Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Esta vez toca una receta de esas que dices, joe, qué cosa más, eh, que es un capricho, eh. Bueno, tengo estas patatas asadas, como podéis ver, ya las envolví en papel albal una por una y en aproximadamente 50 minutos en el horno a 180 grados se me han hecho, eh, están perfectas. Bueno, las llamo patatas nido porque las voy a vaciar y dentro le voy a poner unos trocitos de chorizo bien picaditos y pasados un poquito por la sartén y después le voy a, cubriendo el agujero, voy a ponerle un huevo crudo que luego los meto al horno y dentro lo no se hacen y después haré, bueno, eso ya lo veréis. Eh, el resto de cosas ya lo veréis. Por lo pronto lo que quiero es que me apuntéis bien todos los ingredientes y a la vuelta empiezo a cocinar estas fabulosas patatas nido. Pues aquí estamos vaciando las patatas con este vaciador que, como veis, es, nos hace el trabajo muy sencillo. Lo introduces, le das una pequeña vuelta y te vacía la patata. Bueno, diréis, ¿y qué va a hacer este hombre con toda esta patata que sobra? Pues yo creo que voy a hacer, le voy a aprovechar para hacer una ensaladilla rusa. Malo no va a estar, ¿eh? Le voy a echar un poquito de huevo cocido, un poquito de atún, un poquito de verdura y me va a quedar una ensaladilla rusa estupenda. Bueno, eh, me falta simplemente vaciar esta patata. Ahora ya tengo el chorizo medio cortado, ¿eh? Para freírlo en un momento. Es, nada, pasarlo un poquito por la sartén, ¿eh? Para que me suelte un poquito de grasa y no me la suelte luego en la patata, ¿eh? Que eso es lo que no quiero, que me suelte toda la grasa del chorizo en la patata. Y nada, le pondré el huevito, ¿eh? Y al horno. Así de sencillo. Bueno, esto para la ensaladilla. A ver, ahora vais a ver. Es que quiero que veáis el tamaño con el que corto el chorizo. Bueno, he de deciros que a la patata le he cortado un poquito así por este lado, ¿eh? Para que me asiente bien ahí en la bandeja, ¿eh? Sin más. No es que le haya quitado porque sobre, ¿eh? A ver, vamos a ver. Encendemos el fuego. Con un poquito de aceite y mirad. Este es el tamaño de los trozos que estoy cortando. Que como veis es muy sencillito. El tema, ¿eh? Se corta sin más. Bueno, se corta sin más. El chorizo se corta la mitad, luego otra vez la mitad y a partir de ahí a recoger. Bueno, pues cuando lo tenga frito, volvemos. ¡Qué olorcito que me da! Bueno, vamos a ponerle, nada, dos cucharaditas a cada uno. Este incluso le sobran dos trocitos. Porque ahora tenemos que poner aquí el huevo y el huevito, ¿eh? Fijaros toda la grasa, ¿eh? Que ha soltado el chorizo. Bueno, voy a ponerle así y luego juzgaré. Bueno, pues voy a llenar todas con chorizo. Después empiezo a echar los huevos y ahora os veo. Aquí estamos poniéndole el huevo en el nido. Bueno, ya está. Perfecto. Se sale un poquito, lo cual va, ¿eh? Cuando se cuaje el huevo, el huevo nos va a dar el colorido del, pues eso, el huevo saliéndose del nido. Bueno, le pongo un poquito sal. El chorizo le aporta salazón, pero ni el huevo ni la patata lo lleva. Así es que hay que ponerle un poquito sal. Y ahora ya al horno, al jacuzzi. En que se coge el huevo está tiempo, no lo sé. Charlie, creo que hemos sacado unos nidos estupendos. Mira. Mira qué nidos tenemos aquí. ¿Eh? Con su huevito eclosionado. Bueno, a ver. Voy a coger la que yo creo que está más bonita. Esta. Para presentarla aquí en este platito. Sin más. A ver. Que es que para trabajar es mejor tener espacio. Voy a dejar esto aquí. Para que no me estorbe. ¿Por qué? Porque ahora con el aceitito de oliva este que tenemos de Tescoma en su spray, lo voy a rociar un poquito para darle el sabor. Este espectacular que va a hacer. Que ahora el pimentón. Fijaros. Una lluvia de pimentón. Sin más. Este toquecito os aseguro que es el que le va a dar un puntazo a este plato que nos va a encantar. Yo ahora esto me lo voy a comer. Y a vosotros, hasta siempre, amigos. ¿ będziemy más? Y a vosotros, hasta siempre. ¿Por qué? Y a vosotros, hasta siempre. Y a vosotros, hasta siempre. Y a vosotros. ¡Gracias!